Bueno, pues vamos a empezar a hablar de luxaciones. Principalmente son las luxaciones del codo las que vamos a hablar. Yo me confundí un poquito en el tema y voy a hablar en general de las luxaciones del codo y más adelante voy a hablar del codo de niñera. Bien, tenemos como definición a las luxaciones del codo como las luxaciones del codo en el niño se refiere a la pérdida de la congruencia articular ocasionada ya sea por un agente externo de forma aguda. Aquí hay que recordar cómo está un poquito la anatomía del codo en el cual encontramos, es una articulación compleja ya que tenemos la articulación húmero-cubital, húmero-radial, radio-cubital y además que en los niños se van a encontrar seis núcleos de osificación. Entonces, y recordemos que en una imagen radiológica como la que se observa, te pongo ejemplos, ahí ya están losificados. Bueno, ya los núcleos de osificación ya están completos, ¿no? Pero en un niño no se van a ver así y a veces eso nos puede llevar a confusión en el diagnóstico, pero si hacemos una buena anormesis, pues podemos llegar al diagnóstico sin necesidad de imagen. Los factores de riesgo. Hay que investigar en todo niño la causa de la lesión. Pongo unas imágenes ahí. Vemos que principalmente los papás a veces que salen así, que van contentos con sus niños, pues agarran a los niños de cada brazo, al niño de cada brazo y hasta cuentan uno, dos, tres y lo cargan para brincar. Eso pudiera ser una forma traumática del codo. También en juegos un poco agresivos, como que se aprecien las de una imagen, que los llevamos o cuando empiezan a caminar los niños, que las mamás o las jugadoras las agarran de un solo brazo. Es ahí donde a veces hacen tracción y pueden solucionar o luchar el codo. En algunas caídas también, la forma en la que caen puede ser el mecanismo de lesión. El diagnóstico de las luxaciones de codo se van a dar porque vamos a encontrar dolor, aumento de volumen y deformidad del codo en un niño que ha tenido un accidente, un traumatismo. Si ven, la clínica o la sintomatología es muy idéntica a una fractura. Podemos decir que es muy igual. Por lo tanto, no hace el diagnóstico por completo, sino que más bien hace que tengas una sospecha de fractura o luxación. Y cuál, pues vamos a, de lado izquierdo de la pantalla, pues en derecho, perdón, de la pantalla, tenemos como los diagnósticos diferenciales de fractura soprocondilia, fractura del epicondilo medial, fractura del cóndilo lateral y fractura del cóndilo medial, que son una sintomatología muy parecida. También nos menciona que al hacer el diagnóstico también vamos a evaluar los nervios, radial, cubital, mediano, así como el estado vascular de la extremidad. Aquí menciona que se debe de evaluar en todo momento, en la primera atención, si le hicimos un manejo nosotros y cuando vaya a revisión, también lo tenemos que revisar. Y al final del tratamiento, si nosotros pusimos un yeso, por ejemplo, una férula y cuando vayan a retirarla, también hay que evaluar el estado de los nervios y el estado vascular. Bien, hay una clasificación en las luxaciones del codo que se llama clasificación de Hildebrandt, en la cual clasifica por dos categorías, A y B, y dentro del A hay subtipos. En esta área las clasifica como simple o complejas. Aquellas que van a ser simples van a ser porque van a tener ausencia de fracturas, simplemente es una luxación simple. Y el otro grupo o la otra categoría son las complejas, las cuales van a ir asociadas a fracturas de alguna parte de la articulación. Bien, mencionaba sobre pruebas diagnósticas que podríamos nosotros echar mano sobre las imágenes en una proyección antero-posterior y lateral del codo. Pero sí, también mencionaba que si hacíamos una buena exploración, un buen interrogatorio, pues podríamos llegar al diagnóstico. Solo en caso de que tuviéramos dudas, pues podríamos utilizar las radiografías. También no hay otra proyección. No, estamos despiertos. Mencionaba que también podríamos utilizar otro tipo de proyecciones, como son las oblicuas o aquellas que vamos a comparar con el codo no lesionado. Esto en caso de que hubiera duda. Les recordaba que, bueno, o haciendo recordatorio de que vamos a tener un poco de distorsión de la imagen, puesto que en los niños hay muchos núcleos de osificación y la articulación todavía no está completa, como en las imágenes que les pongo. En la imagen de abajo pareciera que hay una solucción, pero es nada más el núcleo de osificación. También menciona de que si todavía tuvieras muchísima duda o que no pudieras discernir que si hay una fractura o una luxuación, pues pudieras hacer, este, tomar radiografías de toda la extremidad o incluso un ultrasonido, ya irnos a extremos como el ataque y resonancia magnética. Pero ya son casos como que muy especiales y a lo mejor eso ya no nos corresponde a nosotros. Ya a lo mejor sería como en un segundo nivel. En cuanto al tratamiento, estamos hablando de las situaciones del codo general, ¿no? En cuanto al tratamiento, este, no farmacológico, vamos a tener que el tratamiento, hay un tratamiento... El tratamiento inicial y traslado del paciente. O del paciente. Aquí hay que movilizar con una pérmula de la curación. Perdón, no sé si soy yo o alguien más tiene que ver ese micrófono. Que no se mueva o el niño no ofrece ningún tipo de tracción. También, este, si hubiera alguna herida abierta, entonces hay que cubrir con una gas estéril o con solución salina. Y poner inmediatamente la pérmula. Aquí menciona que dentro del tratamiento no farmacológico, una luxuación cerrada simple, si acuerdan de la clasificación, el tratamiento va a ser reducción cerrada. En caso de que fuera compleja, que hubiera una fractura o que fuera una herida abierta, pues sí, este, va a ser necesaria una reducción abierta y, este, aparte del tratamiento de la fractura, que pueden ser agujas, clavos, no sé. Dependiendo la característica de la fractura. Menciona que después de la reducción, siempre hay que colocar una pérmula. Este, no lo puse aquí, pero mencionaba que, por lo menos 28 días, este, y el uso de cabestrillo, por dos días. Así lo mencionamos. En caso de que este niño, nosotros le encontráramos un compromiso vascular, también hay que enviarlo con cirugía vascular. En caso de que fuera una lesión más compleja y tuviéramos un síndrome compartimental, enviarlo a dermofasiotomía. Si al término de tres meses, el niño no recupera sensibilidad y movimiento, hay que enviarlo a, con cirugía plástica, para que se le dé el síndrome. Tenemos tratamiento farmacológico. Hay que manejar el dolor. Mencionaba aquí, este, utilizar ketrolaco o paracetamol. Un ketrolaco a dosis de 0.3 a 0.5 por kilogramo dosis, cada seis o ocho horas por tres días. Y el paracetamol, ya recordamos la dosis, ¿no? 15 miligramos kilodosis, este, cada seis horas, y se puede utilizar por cinco días. En caso de que fuera una herida abierta, podemos utilizar inusoy de tetánico. Y también, si hubiera una fractura con la obstrucción abierta, hay que iniciar antibiótico. Dentro de las primeras seis horas ocurrirá la lesión. Esto es muy importante. Y de acuerdo al antibiótico que vamos a utilizar, vamos a utilizar la clasificación de gustilo, que en la clase pasada nos habló Mari sobre esa clasificación, sobre las, este, heridas en fracturas. En caso de que fuera una lesión de alto riesgo por anaerobios, que pueden ser en lugares rurales o granjas, pues podríamos utilizar la penicilina sódica cristalina a 150 mil unidades kilodía. Bien, ¿cuándo vamos a referir a nuestro paciente? Una vez efectuado el tratamiento inicial, vamos a enviarlo a un segundo o tercer nivel para complementación diagnóstica definitivo. En caso de este, de que ya se nos contrarrefiera y tenemos que nosotros retirarle el yeso, inmediatamente se le hace una, este, envío a rehabilitación para que se le dé el seguimiento. Este es un diagrama de flujo que, bueno, es igual, este, menciona lo que ya, es un resumen rápido. Paciente con lesión traumática de codo, hay que investigar los datos clínicos para descartar una fractura o luxación. Hay que inmovilizarla a la extremidad, hay que proporcionar el tratamiento inicial, el manejo del dolor, y enviarlo ya sea a segundo nivel o a tercer nivel, según lo requieran, este, a traumatología y ortopedia. En caso de que sea una utilización simple, nosotros reducir la reducida a que el tratamiento si no fuera, pues hasta ahí queda todo. En caso de que no fuera, que nuestra opción la hiciéramos adecuadamente o no quedara adecuado, entonces hay que hacer el envío a segundo nivel para que se haga la referencia, para que se haga el seguimiento. En caso de que sea una alucinación compleja, inmediatamente se envía a segundo nivel. En caso de que no fuera,